Una de las mejores oportunidades para comprar real estate es justamente ahora. Es un buen momento, no, no es un buen momento, es un excelente momento. Si vos querés comprar real estate para generar wealth, para generar riqueza, para generar mejores alquileres, para generar una mejor diferencia, este es el momento. No es el momento cuando las tasas de interés están bajas. Vos decís, pero Pablo, ¿cómo va a ser un buen momento que ahora, primero, nadie ofrece vender? ¿Por qué? Porque las tasas de interés están altas, las tasas de interés están súper altas, los bancos son difíciles, todo es negociable o no. Estamos de acuerdo con eso, todo es negociable cuando hay algo. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros podamos obtener una buena rentabilidad en esto? Dejemos que te muestre, dejemos que te explique, porque hay varios factores que tenemos que analizar. Pero yo tengo una cosa, en el 2009, 2008, cuando todo el mundo no compraba, cuando estaba todo, fueran las mejores oportunidades para comprar. Y te voy a mostrar cómo, escribime, poneme el comentario y yo te ayudo, porque no hay mejor momento para comprar real estate. ¿Te acordás hace un par de meses cuando las tasas de interés estaban súper bajas? Yo no hacía ningún video de esto porque realmente me daba lástima decirte, anda a comprar, cuando no, pero hoy en día va a comprar. Y déjame que analice varios temas que son temas claves. Toma nota de esto, por ejemplo, la tasa de interés, tu situación financiera, inventario del mercado, ¿no? La parte impositiva. A tomar nota de esto porque estos son los puntos que vas a tener. Primero de todo, tu situación financiera para comprar la casa es importante, pero yo compro casas sin tener una excelente situación financiera. Compré una de mis primeras casas cuando ni siquiera tenía los papeles de US Citizen, para ser ciudadano. O sea que yo creo que la situación financiera, a no ser que tengas acreedores buscándote y que hayas estafado y eso, pero si sos una persona decente, ¿no? Yo creo que lo bueno acá es ir ahorrando, ir ahorrando para obtener la posibilidad de comprar una propiedad. Eso es lo número uno, ¿no? Comprar una casa. Pero, ¿por qué yo te digo que es la mejor oportunidad de compra? Por las tasas de interés están altos, hay menos inventario, hay menos gente que vende. La gente que vende está más necesitada. Y eso es donde uno puede realmente decir, mira, si vos necesitás vender, yo necesito comprar o yo quiero comprar. Acá podemos tener un acuerdo, acá podemos tener eso. Yo te recomiendo que bajes esta hoja, la hoja de preparación. Está acá abajo. Bajala. Empecé a analizar qué tipo de transacción querés hacer. Te voy a ayudar, te voy a poner, poneme preguntas buenas acá y yo personalmente les voy a contestar. Fíjate una cosa, a medida que la tasa de interés sube, los precios bajan. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo vos querés comprar una casa? ¿Cuándo qué? Cuando el precio de la casa está bajo. Y el precio está bajo, en este momento están bajos los precios. O por lo menos los quieren mantener altos, pero cierran bajos. Acuérdate de eso. Hay fuerzas de otros lugares, las grandes corporaciones van con fuerzas compradoras a comprar. Y ahí es donde nosotros podemos competir muy bien. Podemos competir, podemos ver. ¿Ellos qué quieren? Ellos quieren comprar la casa y poder alquilarla al menos dos meses. Le hacen unas remodelaciones rápidas. Por ahí nosotros nos puede llevar un poco más de tiempo. Pero sabemos que si yo estoy comprando una casa con un equity de 100 mil dólares, 200 mil dólares. No es un buen negocio, es un excelente negocio. No te olvides, en este momento es una de las mejores oportunidades para comprar la casa. Las tasas de interés, ¿cómo saltamos eso? Mira, hay varias formas. La primera es, busca dinero privado. Hay gente que si pone el dinero en el banco, le están pagando el 2%, el 2, casi nada le están pagando. Por eso, busca dinero en forma privada. Vas a encontrar dinero en forma privada a 3%, 4%. Eso por un lado. Después, por otro lado, lo más importante es, no es el inventario. Vos tenés que hacer tu inventario. ¿Cómo lo haces? Fíjate en las cuadras, los lugares que te gustan. Escribí una nota y andá y dejále la nota a la gente. Andá y dejále, che, estoy interesado en tu casa, che, estoy interesado en tu casa. Dejále esa nota a ellos y ellos te van a llamar. Te van a decir, bueno, sí, estoy interesado. Y en base a eso cerrás el acuerdo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si yo, si yo, por ejemplo, yo vengo y te digo, mirá, no hay inventario, pero yo tengo una casa para comprar. Yo tengo una casa que son en estas condiciones. Te interesa, te interesa que cerremos este acuerdo. Entonces, vos me decís, y bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Vos me tenés que dar dinero al 4%. Entonces, la gente está interesada. Y por otro lado, la persona que vende no puede vender hoy. Pero cuando vos le decís, mirá, yo vengo, te pago, te compro todo y te compro este precio. Pero este es el precio que cierre. ¿Para quién? Para mis otras personas. Esto parece complejo, pero es muy fácil. ¿Cuándo qué? Cuando lo primero que haces es buscar tener una buena oportunidad. Cuando vos tenés una buena oportunidad, ahí empieza. ¿Cómo uno sabe cuándo es una buena oportunidad? Es la práctica. Empezá a ver, empezá a hablar, empezá a buscar. Mirá más bien en otros videos. Busca el libro. Nunca temas negociar. ¿Por qué te digo? Aprendés cómo se negocia ahora. Cómo se negocia la tasa de interés, cómo se negocia. Porque voy a negociar ese interés con, hasta, yo la negocio hasta con el que me vende. Digo, mirá, financiame el 50% y yo consigo el otro 50%. Dice, bueno, bárbaro. Y yo te pago este precio. Le damos un precio más alto. De qué quieren, pero juntamos el dinero por otro lado y cerramos. Siempre y cuando haya equity. Equity. Equity es lo que estamos buscando. Tenemos algo, un colchón para construir la casa, para hacerla. Y que, y lo que es muy importante, que después de toda la remodelación que le hagas. Y que, y cuando la estés alquilando, le puedas pagar a todos. Y te sobre dinero. ¿No? Si estás en negativo, cuidado. Pero ahí están los números. Los números no mienten. Uno los hace y uno puede llegar. Y siempre hay que hacerlos en forma negativa. Pero te, te recomiendo, seguinos acá en el canal. Es, es una gran oportunidad. Los precios de las casas están, parecen altos. Pero cuando empiezas a negociar, hoy es el momento de negociar. El momento de negociar pagos iniciales con los bancos. Los bancos no tienen, los bancos de mortgage están interesados, están interesados en adquirir, en saber. Creatividad, formas de esto, donde siempre y cuando, si viene una persona a evaluarte el inmueble, ve que el inmueble vale mucho más. Pero hoy en día, por la situación. Y algo que te voy a recomendar cuando estés negociando es, no entres a las negociaciones diciendo, no, 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 esto vale tanto. No, es decir, mirá, entiendo que esto puede valer, pero las situaciones del mercado hoy son estas. Es lo único que tenés que decir. No entres en discusión a ofender al otro de que la casa vale menos que todo. Es mucho más lógico que vos me digas, mirá, la casa mía vale 500 mil dólares, pero en este momento, para las condiciones de mercado, no puedo estar pidiendo, si le quiero vender ahora, son 400 mil dólares. Este, y eso, porque si no, no camina, hay otras ofertas, hay otra casa que valía 600, la bajaron en el 500. La gente está, los precios han bajado, sean como fundamentalmente por la parte del invierno. Estamos acá en la parte leste, estamos en la parte de invierno. Que vos decís, no, la estacionalidad, claro que la estacionalidad juega. Yo compro las mejores casas en invierno. Vos decís, no, pero en verano hay mucho más inventario. Sí, hay mucho más inventario, pero también hay muchos más compradores. Es mucho más fácil analizar la casa, es mucho más fácil ver. Pero si querés ese jugoso retorno, tenés que buscar ese jugoso retorno a través de las operaciones. Investigar, ver, estudiar, todo eso. Así que te recomiendo, suscríbete al canal nuestro. Suscríbete, buscá este libro, nunca temas negociar. Fundamentalmente, buscá ahora, tratar de comprar. Escribime, yo te ayudo. Tratá de comprar ahora. Hacé grandes diferencias. Conozco una persona que tenía seis propiedades cuando empezamos a trabajar juntos. Ahora tiene 60. Pero las propiedades se compran en eso. Ahora estábamos hablando, anoche, estábamos hablando de cómo ahora están empezando de nuevo las oportunidades. Cuando los intereses estaban bajos, no hay oportunidades. Las oportunidades del banco. Pero hoy en día, ni siquiera los bancos querían negociar. Había muchísimo dinero, estaba todo. Pero ahora que hay menos, ahora es donde nosotros tenemos que hacer esa diferencia. ¿Cómo armás la diferencia? No te olvides de analizar honestamente a cuánto lo estás alquilando o cuánto lo podés alquilar. Y honestamente, cuánto va a ser el seguro, todos los costos que vas a tener en esa propiedad. Después de la remodelación. Después de la remodelación, no antes de la remodelación. Bueno, un fuerte abrazo. Suscríbete, bajá esta hoja, te va a servir muchísimo. Y bueno, nos estamos viendo. En el próximo video, estudia sobre la negociación. Estudia cómo podés negociar mejor. Porque acá, hoy en día, la gran oportunidad es porque tenemos que ir y negociar, ¿qué? Dos, tres, cuatro, cinco horas con el banco. Cuatro, cinco, diez horas con el dueño de la casa. Y un par de horas con gente que tiene dinero y que quiere colocar el dinero a otra tasa. No la tasa miserable que te da el banco. Entonces, ahí está la gran oportunidad. Un fuerte abrazo. Escribime, yo te contesto porque lo estamos haciendo todos los días.